Y en lo que va corrido del año se han presentado 118 homicidios en el departamento de Arauca. Las autoridades les preocupa las notas que son dejadas a un lado del cuerpo donde indican por qué fueron asesinados. En los últimos días se han incrementado la ola de homicidios selectivos en el departamento de Arauca. A 118 se elevan las muertes violentas en lo que va corrido del año. Seguimos en esa preocupación buscando con las autoridades de todo el orden, tanto civiles, militares, eclesiásticas, con la Defensoría del Pueblo y toda la comunidad en general, tratando de que hayan algunas salidas de viabilidad a este conflicto tan difícil que nos está sucediendo y que ha venido pasando día tras día. Todos los días están apareciendo uno o dos cadáveres más, muertes de personas que al fin y al cabo, la mayoría de los casos desconocidas, pero que igual son personas que tienen derecho como todos a vivir, a seguir produciendo y esto atemoriza a toda la comunidad y le crea un gran problema al departamento porque el departamento tiene muchas dificultades y fuera de eso, pues con esta problemática es más complicada todavía la situación. Para el jefe de la oficina de paz del departamento de Arauca, las notas que dejan al lado de los cuerpos es una forma de distraer a las autoridades. Yo creo que eso es como una forma de distracción, pienso yo, de tratar de justificar el asesinato de estas personas, pero usted y yo sabemos que esto no conlleva nada, el único que tiene derecho a quitarle la vida a las personas es Dios y esta violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, a quitarle la vida a las personas por ningún medio se justifica y no es la medida correcta de solucionar los problemas que tiene nuestro territorio. El funcionario manifestó que van 118 asesinatos en el departamento de Arauca por los grupos al margen de la ley. Pues hasta ayer con lo que ha venido sucediendo en los últimos tres días, suman alrededor de 118 muertes por asesinatos selectivos en su inmensa mayoría población civil, gente común y corriente y esto es supremamente delicado, preocupante y sobre todo la violación permanente que se está haciendo a los derechos y a toda la ciudadanía en general. La última muerte que se registró en el municipio de Arauquita al parecer fue asesinado en Venezuela y luego su cuerpo fue trasladado a territorio colombiano.